El Toronto de la MLS arribó este martes a la Ciudad de México con el objetivo de realizar su pretemporada para encarar la segunda fase de la CONCACAF Liga de Campeones. Durante su estancia en el centro del país, el cuadro canadiense disputará en nueve días cuatro partidos ante diferentes clubes de la Liga Bancamer. Los rivales que enfrentará el cuadro de la Liga Norteamericana son, América, Pachuca y Cruz Azul. Además, se midieron hace unos días ante Tijuana en San Diego. El estratega Greg Vanney agregó que la parte extra es que la Ciudad de México está en altitud, por lo que comenzaremos el proceso de preparación, previo a enfrentarse en los octavos de final de la CONCACAF a Colorado Rapids el próximo 20 de febrero.